y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos aquí al canal con una nueva reseña de esta banda que está debutando de nombre child power una banda que lleva muy corto tiempo dentro de la escena musical de hecho sólo existe desde 2019 pero claramente se nota que son herederos de un linaje musical que podría decirse que se remonta a unas décadas pasadas vemos cosas muy curiosas como el bajo asistoso la guitarra que se hacen eco del lodo de lo clásico con un estruendoso estallido de batería electrónica reverberada y entre otras cosillas que vale destacar aquí pero por supuesto no despeguéis quédate aquí y vamos allá a darle lo que mencioné antes está complementado a los aullidos desquiciados del cantante raygon bush este es el álbum debut de esta banda de nombre child power no hace cambios radicales a esa mezcla simplemente creo que suenan más grandes más horribles más más feo horribles no en el sentido de malo y más aterradores en verdad este es un álbum que genera una atmósfera un poquito escalofriente una vez más a cargo de las tareas de producción han reforzado las proporciones de la música encontrando ya nuevas profundidades en una mezcla que se agita como un río crecido lleno de escombros comenzando con una progresión vacilante de rellenos de batería antes de explotar en el chillido del ganador de laringe de bush canciones como slaughterhouse de que es la canción de apertura su braya cuán imponente se ha vuelto su sonido el bajo está afinado tan bajo en esto que sus tonos ya no se registran como notas reales sino como ya manchas oscuras y gelatinosas que se extienden por el extremo inferior la guitarra parece que te apuñalara y cortara tallando riffs disonantes pero hipnóticos que son pegadizos a pesar de sí mismos a pesar de las imponentes dimensiones de este proyecto child pile combina la pesadez con la moderación no hay solos y pocos pasajes de doble tiempo aquí profundizando en su rift con la tenacidad de un perro que se muerde a sí mismo se apegan a un ritmo metódico y mucho de medio tiempo un sentido innato del contraste amplifica la fuerza de la música mostrando sumo respeto por los espacios vacíos que básicamente se van generando aquí y saben exactamente cuando retroceder para enfatizar ese borde agretado de la voz de bush y claramente también inundar la zona con fuego público el purificador al momento de volver a llenar esos vacíos que va dejando de canción en canción destacar a bush porque francamente lo tiene todo en este proyecto creo que es el más destacable de todo esto debido a su presencia debido a su personalidad y las habilidades narrativas de un director de terror experimentado en verdad cuando él grita lo cual es muy frecuente en este proyecto no es sólo figurativamente espeluznante sino que pareciera que el sonido parece como si fuera un hombre deshaciéndose por dentro como tal como nadando en una agonía brutalísima llega el punto de ser incluso incómodo llega el punto de estresarte a ti mismo escucharlo debido a lo desesperado que suena en ciertas canciones si bien hay un poco de temática de actualidad en su música slider house pone la brutalidad de la producción industrializada y canciones como guay es una súplica desesperada de simpatía por los sin hogar child pile no es tanto una banda política como impresionista distópica básicamente según una entrevista y por lo que pude averiguar ellos mismos lo dicen más que nada estamos tratando de capturar la ansiedad y el miedo de ver este mundo desmoronarse los temas son básicamente escalofrientes en canciones como any words parece un disparo que atraviesa un momento de tranquilidad dejando sangre incluso en la cara del narrador dándolo así a interpretar canciones como pamela se puede ver a un hombre que parece confesar haber ahogado a su hijo para vengarse de su propia esposa lo que es más aterrador es el camino que recorren estas canciones a medida que pasan de los males sociales comunes y corrientes a una especie de caos asociativo libre canciones como wicked puppet dance comienza con un cuento con moraleja sobre las drogas intravenosas pero en el segundo verso el narrador ya empieza a aparecer un poco paranoico y estar repartiendo asesinatos e incendios provocados canciones como remakes smoking weed punto jpg es un monstruo ya de nueve minutos de duración sobre un tipo consumido en la droga dejando ver todas sus alusiones como tal eso no es solamente la guinda de la torta para crédito de chao pao incluso son canciones más inquietantes nunca se sienten muy explotadoras a pesar de lo resbaladiza que puede ser su composición no hay duda de la brújula ética de la banda la pregunta central de la canción guay porque donde dice porque la gente tiene que vivir afuera y claro es una acusación inequívoca de un sistema que relega a las personas a esta falta de viviendas canciones como anywhere diciendo es el sonido de una pistola y es el sonido de tu mundo derrumbando todo esto hace ver que a pesar de la agresividad y el terror de este proyecto y la atmósfera tensa que se genera también hay una especie de bueno no intentan ser muy concientizadores como otros proyectos que lo han hecho pero claramente quieres que lo entiendas de algún que otro modo aún así creo que la pregunta sigue siendo en este proyecto porque quería alguien escuchar a alguien cantando desde la perspectiva de un asesino quizás por la más simple de las razones que se me puede ocurrir aquí es una especie que genera mucho más curiosidad dentro de nuestra consciencia humana porque básicamente tú te das cuenta de que genera presencia no se me ocurre otra cosa más que decirlo porque esta banda no nos pide que nos relacionemos con estos personajes depravados creo que nos los muestra porque son síntomas de una podredumbre más profunda dentro de un sistema que ha creado estos personajes y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal darle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical y nada más decir que nos vemos en un próximo 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 vídeo